Gracias a Dios, que somos paisanos, hermanos, algunos que son conocidos, y para mí es una bendición del Señor, hermanos. Porque antes de cantar el coro, quiero bendecir la vida del pastor José, así es, Ixcotoyán. Gracias a Dios, que es bendecir la familia pastoral, y de igual manera a los invitados, a mi hermana Ana Ordóñez, Dios la bendiga, su esposo, y también agradecer al Señor, que trae la bendita palabra del Señor, a mi hermano Domingo Tun. Gracias a Dios, que está hoy, mis hermanos, sin dar a poner de pie, que pueda cantar el coro esta tarde, yo creo que hemos venido con un propósito. Hemos venido, no sé si es que es mi hija, pero hay veces que es mi hija, mejor que no vamos a servir. Hemos venido, no sé si es mi hija, mejor que no vamos a servir, pero hay veces que es mi hija, mejor 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 que es mi hija. Que están transmitiendo desde acá, en Paramos y Martenango. Vamos a cantar en esta tarde, hermanos. Gracias a Jesús. Acompáñenme con sus palmas, vamos cantando. Acompáñenme con sus palmas, vamos cantando. Luz y mi hija, mejor que es mi hija, mejor que es mi hija. Pascú y ganar Tal vez sin lágrimas Me ganar Hermosas plantas Que serán Andan tirando Y ahora mirar Quiero feliz Después volverá Y ahora mirar Quiero feliz Después volverá La ministra guay Pascú y ganar Dios seguiste hasta la mano Gracias cuadros amados Yo la amo a Jesús Gracias Padre Pascú y ganar La semilla Y la garganta una Y en sioca Dóxed por diérez la semilla y el fruto de misión Andan tirados, lloran tirados pero feliz no es flor, verán Cuando la miran, lloran miran, pero feliz nos volverán. Señor, Señor. Señor, Señor. Señor, Señor. Señor, Señor. Señor, Señor. ¡Suscríbete al canal! 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 Más 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 Siempre es el señor maestro Recibe en este tarde Recibe en este tarde Bueno pues Siempre es el señor maestro Recibe en este tarde Recibe en este tarde Recibe en este tarde Recíbe en este tarde Gracias poderoso amado maestro Gracias poderoso amado maestro Gracias poderoso amado Sienta esta tarde al baño Espíritu Santo bienvenido Espíritu Santo bienvenido Gracias poderoso amado Gracias poderoso amado Amado maestro Amado maestro Dios lo loco de Espíritu Santo Gracias por tu presencia Por tu bendición O poderoso amado Poderoso amado Poderoso amado Siéntelo en esa tarde Gracias poderoso amado Gracias poderoso amado Siéntelo en esa tarde Recibe esa presencia divino Jesús Oh poderoso amado Gracias Gracias por tu presencia Jesús Bienvenido a Espíritu Santo Toma Toma el control de cada uno Estamos delante de tu presencia Más 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 Jesús Queremos más tu presencia Padre Queremos más tu presencia Gracias poderoso amado 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 La presencia del Señor La verdad muy lindo y muy hermoso es estar en la presencia del Señor Gracias poderoso amado Gracias poderoso amado Gracias poderoso amado